Raza, buenos días, miércoles 14 de abril, ha llegado el momento, mi nombre es Sergio Torrecillas, me dicen el Quechus, y desde aquí, de este lugar, ícono de mi distrito, que es el cuarto, La Ferrería, es el lugar donde he decidido iniciar a cambiarle el ritmo a Durango, a cambiarle el ritmo a este distrito. Ya basta de todas las canciones que nos han tocado y nos han sentado a la mesa, ya no nos gusta bailar. Hoy te invito a que te sumes a cambiar ese ritmo que nos han tenido durante 20 años sentados en la mesa. Durango ha despertado, es el momento de que todos iniciemos a cambiar a Durango. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Con un nuevo ritmo, un nuevo son, que ya no nos toquen la misma canción de toda la vida. Por eso, amigas y amigos, hoy es tiempo de reflexionar. Vamos a cambiarle el ritmo a Durango. Ya basta de tantas canciones tristes, basta de 20 años de escuchar la misma música. ¡Ey! ¡Aguas, aguas! ¡Que ya llegó! ¡El compa Quechos! ¡Por el cuarto distrito! ¡Partido Encuentro Solidario! A todos los barrios no puede faltar, un amigo mío que les voy a platicar. Este compa es raza, no es nada crecido, y siempre está puesto a la hora de ayudar. A cada colonia sale a caminar, siempre está escuchando Sergio el Bailador. Atenderle gusta, esa es su pasión, y la gente sabe que sí cumple este señor. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! ¡Llegó, llegó! ¡Sergio el Cumplidor! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! ¡El Sergio es raza, está en el Nayar! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! ¡Ser Solidario le gusta más! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! Nunca es presumido, es un buen amigo, y ser solidario siempre es su camino. Ese bailador tiene corazón, es raza que cumple, pero de a montón. Destinado a servir ante mi Dios, pa' ayudar a la gente como él, no hay dos. Nuestra vida con el compa que ellos puede cambiar, si nos unimos y vamos el 6 de junio a votar. Por el cuarto distrito, Sergio nos va a apoyar, sirviendo a la gente en todo lugar. Y Solidario es muy joven, gestiona y atiende, no es como otros que solo te mienten. Con humildad y trabajo pedimos tu voto, vamos a hacerlo, todos nosotros hagamos un cambio que sea extraordinario. Con el Partido Encuentro Solidario. A mover el voto, a mover el voto, a mover el voto. En todos los barrios no puede faltar, un amigo mío que les voy a platicar. Este compa es raza, no es nada crecido, y siempre está puesto a la hora de ayudar. A cada colonia sale a caminar, siempre está escuchando Sergio el Bailador. Atenderle gusta pa' él es un honor, y la gente sabe que sí cumple este señor. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Sergio el Bailador. El Sergio es raza, está en el Nayar. ¡Ya llegó! Sergio el Bailador. Ser solidario le gusta más. ¡Ya llegó! Sergio el Bailador. Nunca es presumido, es un buen amigo. Y ser solidario siempre es su camino. Ese bailador tiene corazón. Es raza que cumple, pero de a montón. A mover el voto, a mover el voto, a mover el voto. Gracias por ver 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 el voto.